Andale pues, que bonita, es una hembra, muy bonita, macho, ah si, si, es el macho, es un macho muy listo, muy bonito, macho, 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 volvemos a corroborar, es un macho muy listo, es apenas están cumpliendo un mes, un mes, una semana, ya venimos a vacunar, a desparasitar, agarrarlo, voltearlo, muy bien, eso es.